Donde continúa la resistencia, donde continúa el rechazo a esa constitución aprobada muy rápidamente y que vulnera derechos. Y me parece que es un ejemplo, digo, una muestra de lo que pretende hacer un sector de la política y la forma de resistir de un pueblo que ve avasallado, conculcado sus derechos. Me parece que sigue el tema y va quedando claro el tema de fondo y el tema de fondo es el interés económico por los recursos naturales, por el litio particularmente. Me parece que atrás del conflicto en Jujuy está el litio porque han acomodado o pretenden acomodar una constitución para permitir, para favorecer la explotación del litio por parte de empresas extranjeras, poderosos grupos económicos, en perjuicio de las comunidades originarias, de los pueblos locales. Así que me parece que eso es un tema central. Y también el reclamo docente, que se anexa. También el reclamo docente, claro, sí, sí, no hay duda. En cuestiones salariales. Que ya lleva tiempo, ¿no? Que ya lleva tiempo y que no se resuelve. Sí, que comenzó muchísimo antes incluso de lo que fue la represión del día 20 de junio. Sí, así es. Así es. Así que me parece que tenemos que mantener centrada el interés allí. Porque además esto se nacionaliza por intereses partidarios. Juntos por el cambio, pretende mostrarlo a este señor Morales, el actual gobernador, Gerardo Morales, como un ejemplo de firmeza, de dureza frente a los reclamos populares. Digo, ahora juegan a ver quién es más duro, quién reprime con más fuerza, quién tiene más fortaleza para reprimir. Y esto lo están mostrando en sus dichos permanentemente. Bueno, me parece que otro tema de estos últimos días, estas últimas horas, las declaraciones de la señora Patricia Bullrich, Luro Puyredón, ¿no? Que la invistió contra la educación y contra la educación pública en un foro o un seminario de las derechas iberoamericanas. Porque se realizaba en España. Ella participó por video, por videoconferencia, por Zoom, por chat. Y que dijo, dijo que las universidades argentinas habían sido vaciadas, que la mitad de los alumnos de las universidades eran extranjeros y que los argentinos morían en el cementerio de la escuela secundaria. Que no hay educación en Argentina. Realmente un absurdo que fue desmentido por distintos sectores, todas las universidades, sectores políticos. ¿Por qué? Porque es cierto que hay extranjeros en las universidades argentinas, pero ¿sabe cuánto representan? Menos del 4%. 3,6 y algo es el dato exacto de extranjeros. No me gusta la palabra extranjeros. De hermanos, compatriotas de la patria grande latinoamericana. Porque lo que les molesta es que vengan de otros países de América Latina. Si fueran, claro, inmigrantes de países de nuestra América Latina. Si fueran norteamericanos o europeos, eso no les molesta. Bueno, les decía, 3,6% de hermanos de otros países de América Latina, 5,5% en el caso de universidades privadas, donde pagan. Y de ese 3,6% que va a las universidades públicas, o sea, 3,6 menos de 4 cada 100 alumnos, buena parte son estudiantes en maestrías o posgrados, donde se paga. Porque en la universidad se pagan los posgrados. Quiere decir que el índice de extranjeros, de no argentinos en las universidades es muy bajo. Bueno, hoy hubo declaraciones similares de su compañero de fórmula, este señor Petri de Mendoza, que la embistió nuevamente contra ciudadanos y ciudadanas de países limítrofes, diciendo hacen tour sanitario. Y vienen a los hospitales a operarse, ocupando los lugares de los argentinos, realmente, bueno, están mostrando cuál es el país que pretenden, ¿no? Y cuáles son para ellos los principales problemas, los enemigos. Bueno, los enemigos resultan ser personas de los países limítrofes, que ocupan lugares en la educación o en los hospitales. Que supuestamente, porque tampoco es un dato real, o sea, que supuestamente no ocupas lugares que serían para el argentino, pero cosa que no es, en la realidad no es así, ¿no? Cosa que no es así, o son muy pocos, es íntimo. Pero es un discurso que ya viene de ese sector, es algo que venimos escuchando hace muchísimo tiempo y que ahora están profundizando nuevamente. Lo llamativo es que profundicen ese discurso cuando están iniciando las campañas, porque, bueno, este es el dato de fondo, comienzan las campañas a full en estos días, van a comenzar en los próximos días las campañas ya con anuncios en la televisión, en las radios, y, bueno, es realmente insólito. Mientras tanto, se están insultando entre ellos, ¿no? Con mucha dureza. Y me parece también el discurso de fondo, o lo que se intenta de alguna manera argumentar, es los fondos que se destinan, ¿no? A los hospitales públicos y a las universidades para que ese dinero no vaya allí, ¿por qué? Porque lo utilizan los extranjeros. Ese sería, digamos, el trasfondo de este tipo de declaraciones, ¿no? Claro, claro. En el fondo, tenés razón, el desfinanciamiento de la salud y la educación, o, bueno, tiene que ver... Es decir, están usando estos argumentos falsos como una forma de bajar el presupuesto a salud, a educación. Realmente es insólito. El discurso de la derecha... Pero es el discurso de la derecha. El discurso de la derecha en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Bueno, pero la derecha ganó en San Juan. Bueno, ganó la derecha con una ayudita o con una gran ayuda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usted sabe que las elecciones en San Juan fueron, en parte, en mayo. En mayo, los sanjuaninos votaron y no pudieron elegir gobernador porque la Corte Suprema suspendió las elecciones, las postergó y después definió que Uñac, Sergio Uñac, no podía ser candidato nuevamente. El actual gobernador no podía elegirse. Uñac puso a su hermano como candidato que compitió en el frente peronista, en el frente de todos, con Gioja, que había sido gobernador, un hombre con gran trayectoria en el peronismo sanjuanino. Bueno, Uñac perdió, Gioja ganó la interna, pero el peronismo perdió y ganó juntos por el cambio o cambia San Juan, como lo llaman allá. Ganaron las elecciones con casi el 50% de los votos, 44% quedó el peronismo. Pero le decía, en mayo deberían haber votado todas las autoridades provinciales. De los 19 municipios de Jujuy, 15 ganó el peronismo, 15, o sea que tiene la mayoría de las localidades. Y además tiene la mayoría propia, es decir, más de la mitad de los legisladores provinciales. O sea, en las elecciones en mayo ganó por amplio margen y ahora pierde. Un triunfo para Juntos por el Cambio que celebró Larreta y compañía. Ahí fue con Lustó, fue con Esper a celebrar ese triunfo y pretender nacionalizarlo. Avanza la derecha, dice el diario Clarín, y ya calculan que va a ganar Juntos por el Cambio en cinco de las provincias que hoy gobierna el peronismo. Ese era el título de hoy, o creo que sigue siendo en el portal del diario Clarín, como si fuera un gran triunfo. Claro, el triunfo de Juntos por el Cambio se comunicó rápidamente. Ayer a las ocho de la noche ya se dio ese resultado. No había pasado lo mismo en Córdoba, donde Luis Juez perdió. Y tampoco en Tucumán, donde ganó el peronismo tanto en la provincia como en el municipio de la capital. Así que, bueno, son distintas formas de enfrentar las elecciones y diferentes actitudes al ganar o al perder de unos y otros. Me parece que se va perfilando, bueno, va quedando muy en evidencia los distintos discursos, los distintos proyectos, las distintas metodologías. Y las alianzas de cada uno de los sectores que van a competir en las próximas elecciones. Falta poco, en agosto tenemos las PASO, en octubre las elecciones generales. Así es, y también no olvidar cómo se condicionó la elección a partir de la intervención judicial, que era lo que marcaba. Claro, por eso, porque, bueno, seguramente si se hubiera votado en mayo, posiblemente hubiera sido otro. Pero sacando de la cancha al actual gobernador UNIAC, bueno, los resultados favorecieron a Juntos por el Cambio. O a Juntos, o a Juntos, Hacemos San Juan, así se llama. Hacemos San Juan. Hacemos San Juan. Bueno, Néstor, queremos agradecerte mucho por estos minutos. Nos reencontramos el lunes próximo, que una semana es una eternidad y puede pasar mucho. Sí, sí. Y pasa mucho en este país. Pasa mucho y se va a desatar ya la campaña. Vamos a conocer spots publicitarios de unos y otros. Así que, bueno, estamos atentos a ese proceso. Y, por supuesto, la cuestión económica, que no es que nos la olvidamos. Es central y definitoria, porque, bueno, vamos a ver si consiguen, si el gobierno consigue estabilizar un poco los precios, bajar los niveles de inflación. Me parece que es lo que todos estamos esperando y lo que más nos preocupa, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos un corte, Américo. Dale, volvemos en un ratito.